¿Cómo están, chavos? ¿Bien? Vamos a empezar con los colores, ¿les parece? Vamos a empezar con las personalidades. Ok, a ver, chavos. Los amarillos. Levanten la mano los que creen que son amarillos. Ok, vean bien. Ustedes no se afectan cuando existe presión. La presión les viene bien. La presión les viene bien. Son impacientes y impulsivos. Intentan dominar al tener contacto. Son directos. Usa preguntas desafiantes. Los amarillos aman confrontar. Les encanta cuestionar. Son intrusivos. Son determinados. Interrumpen. Sí, claro. Ellos siempre tienen la razón. Pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Su contacto visual es directo, es firme. ¿Puede ser desafiante y amenazador? Sí, sí pueden serlo. Además avanzan. Ellos, ellos, es un color que, es cierto que si tú das un pasito para atrás, ellos dan el pasito para adelante. Y empiezan a tomar control de la situación. Yo he visto niños amarillos tomar el control de una situación. Es increíble. Son impacientes. Entonces, apuntan con el dedo para enfatizar algo, para dar órdenes. Pues ellos, esos son los que, o sea, si un amarillo te invita al cine, ¿cómo te explico? Que él ya decidió qué película, ya decidió en qué cine, ya decidió a qué función. Y te dice por amabilidad, pero ya está todo absolutamente decidido, ¿no? ¿Puede aparentar en negligencia y rudeza? Sí. Sí, un amarillo puro puede ser muy agresivo, puede ser muy fuerte, puede ser muy impactante, ¿no? Estrecha la mano con fuerza y es asertivo. Sí, y cuando entran a un salón normalmente los ves, porque entran con paso muy firme. O sea, es gente que entra con paso muy firme y que además está volteando para todos lados como echando bronca. Ellos inmediatamente miden el territorio y deciden qué, con quién, a qué hora, cuándo. No sé, aparte de los conflictos se siente cómodo con ellos. A un amarillo, ¿quieres que haga algo? Dile, no creo que puedas. Exactamente, el amarillo inmediatamente dice de qué, de qué, de qué, ya se te echan sema. Así son, así son. Los amarillos son así. Si tú traes un amarillo, si tú traes, además, ellos tienen una opinión de ellos mismos al piso. Si tú traes un amarillo al plan Más te vale dárselo rápido Más te vale Trata de traerle un plan que vaya así O se va a desesperar Si lo llevas y el plan El orador es verde o es azul Que luego hablan despacito Y ya lo fundiste El amarillo lo único que quiere saber Es qué está haciendo ahí Cuánto va a ganar Qué necesita hacer Todo lo demás es paja Luego están los rojos Ahí están A ver, levanten la mano los rojos Ahí sí, los felices ¿No? Pues sí, pues sí Somos medio escandalos Son entusiastas Son amigables Frecuentemente desatento a los detalles A veces se nos pasan Unas que otras cositas Positivos Verbales ¿Qué quiere decir esto? Que hablan hasta por los codos ¿No? Pero positivos sí Sumamente positivos Siempre van a ver el vaso medio lleno Siempre Invariablemente van a ver posibilidades Donde otros ven barreras Siempre van a esperar lo mejor Siempre No había salón esta semana Cuando cancelaron el miércoles Le dije a Luis Habla al ruedo Porque pueden haber cancelado el martes Me dijo ¿Por qué el martes? Le dije Porque es el día que necesitamos Porque el jueves Nos vamos a Acapulco Y habló Y me dijo No puedo creer Cancelaron la reunión Le dije Te digo Generas Generas cosas positivas Con la mente Yo creo que así es Gusta de contar historias Y anécdotas Pues que acabo de hacer ¿No? ¿Puedes parecer ¿Puedes parecer superficial E impulsivo? Sí Sí Porque somos muy distraídos Y porque sí podemos parecer Superficiales Y sí podemos parecer Impulsivos Porque lo somos No parecemos Lo somos Y nos enamoramos En quince minutos Y lloramos Y bueno Es una montaña rusa emocional Es una locura Somos muy amigables Muy sonrientes Muy desorganizados Y si abrimos las bolsas De ahorita De las rojas Que están aquí Venía yo en el coche Con Liz Y me dice ¿Dónde traes el bilé? En la bolsa O sea En la bolsa Traía yo cinco Dice Sí Pues cinco Pues los voy metiendo Y luego ya algún día Los saco ¿No? Cuando ya no puedo más Se viste casual Le gustan los colores Por supuesto O sea Los rojos Normalmente se visten Muy escandalosos ¿No? Cuando veas un hombre Con una corbata así Morada Obispo Dices Es rojo Es rojo Sí Les gusta No sé por qué Somos así Somos así Utiliza últimas Tecnologías electrónicas Sí Sí Somos así Por supuesto Sociables Corteses Sí Somos muy amigables Es el color amigable Es el color que se ríe Es Somos hospitalarios Este Contacto visual amigable Claro Siempre vemos a los ojos Pero nuestros ojos Son de como de que Nos estamos sonriendo Es Te sientes bien Con un rojo El rojo sonríe Con los ojos Hay mucho movimiento corporal Yo me acuerdo Cuando yo estaba en la primaria Una maestra me agarraba las manos Y me decía A ver habla Porque yo creo que yo me movía mucho No me acuerdo si yo me movía mucho Pero me acuerdo que la vieja desgraciada Me agarraba las manos Utiliza sus manos para hablar Posee un estilo abierto Y relajado Toca a los demás Como señal de amistad Y sinceridad Sí Los que se abrazan Y se besuquean Normalmente son rojos Cuando estás interesado O preocupado Posterga sus decisiones Cuando está interesado O preocupado Posterga sus decisiones Yo creo que Normalmente Posterga sus decisiones El rojo Sí Sí Normalmente Prefiere persuadir O conversar En vez de confrontar Agresivamente O hacer exigencias Si alguno ha estado En el taller de cierre Yo es lo que hago En el taller de cierre ¿No? Es un cierre muy azul Y muy rojo Yo no confronto A mí no me gusta confrontar Pero eso es bueno Eso es parte del azul Pero Somos rolleros Y ¿No? Yo me acuerdo Un novio que tenía yo Que decía Rollo mata carita Y él decía Sí, la verdad sí La verdad sí Sí Y hay unos que son Pero encantadores de serpientes ¿No? Y hablan Ni dicen Ni componen Ni tiran unos rollazos Que el problema De un rojo Es que habla mucho ¿No? Entonces a veces Nosotros firmamos Al prospecto Y ellos lo sacan En el cierre Porque hablan demasiado ¿Gusta de compartir Sus sentimientos? Sí Normalmente sí ¿No? Si se fijan En el Facebook Es normalmente En los rojos Que dicen Estoy muy triste Porque mi perrito Se murió Y estoy muy feliz Porque mi abuelita Me vino a visitar Y dices ¿Y qué le importa? Pero el rojo Tiene esa gran necesidad De estar expresando Lo que siente Todo el tiempo Es una cosa impresionante Luego están Los azules ¿Quiénes son azules aquí? Calladitos Calladitos Míralos Yo los quiero Acabo de estar Acabo de estar En Colombia Hablando de los colores Y acabé la presentación Y me dijo una señora O sea A mí lo que me quedó Muy claro Es que los azules No sirven para nada Le dije Ay no Espérate ¿De qué hablas? Yo soy azul Le dije No la chifles No Pues ¿Qué dije? ¿No? Lo que pasa es que sí El azul es muy apocado El azul es muy calladito El azul es muy tímido El azul El azul normalmente No participa El azul es muy reservado El azul es muy Pues muy tímido Sin embargo ¿Cuáles son los dos colores Que están orientados A las personas? El rojo y el azul ¿Y este negocio de qué es? De personas Alguna vez escuché A una downline De Raúl Villegas Que me dijo Porque Raúlito es azul ¿No? Pero también es rojo Entonces medio despelotado Entonces Que me decía No me encuentro No me contesta Se le va el avión Me dijo ¿Pero sabes para qué es infalible? Cuando tengo yo Un problema en el grupo Él llega Se sienta Observa Y me dice Fulano está así Perengano está asado Aguas con perenganita Pues yo creo que se va a rajar Este está enojado El otro está claro El azul es una esponja El azul es pura sensibilidad Son metódicos y organizados Apariencia de satisfacción Sí Es gente que está muy tranquila Normalmente Que los ves contentos Que los ves satisfechos No son el rojo escandaloso No Pero están bien Y te dan mucha paz Es gente que normalmente Te da paz ¿No? Preocupado por la seguridad? Sí El azul necesita estabilidad Eso es lo que lo mueve Reacio a cambiar su status quo Sí ¿Eso qué es? No le gustan los cambios Al azul no le gustan los cambios Entonces una vez que un azul Decide hacer este negocio Lo más probable es que se quede Porque no le gustan los cambios No le gustan las sorpresas No le gustan las sorpresas Para nada Tendencia a preguntar Con el fin de esclarecer Sí Sí Son los mejores amigos Pueden estar horas Escuchándote Y normalmente te van a hacer Las preguntas más acertadas Ellos Es gente muy sensible Que está muy conectada Está muy conectada Con las emociones De los demás Son conciliadores Normalmente ¿No? Ahora son lentorrones En sus reacciones Son lentorrones Caminan inclusive A veces despacito Y cuando van a exponer Un problema Pues tú te echas una siesta Y ellos siguen exponiendo El problema ¿No? Pero bueno Ellos te escuchan ¿No? Entonces luego Si los quieres de amigos Aborda los problemas cautelosamente Apretón de manos amigable Oficina segura Y confortable Escritorio organizado Con fotos de la familia Claro Claro Él Sus conexiones Sus relaciones Eso es lo más importante Para él Generalmente es gente Muy amable Su contacto visual Es sincero Caluroso Amigable Contacto cauteloso Si el azul También tiene sus cuidaditos ¿No? Postura defensiva Y gesticula En una situación competitiva Si no le gusta Eso no se siente a gusto Ahí Prefiere gerenciar Que decidir Sí A la azul No le gusta ir adelante No le gusta para nada Los verdes A ver Levántenme la mano Los verdes Por favor Bienvenidos todos Los verdes Chavos Los verdes Son los que están orientados A los detalles Los verdes Son los esquemáticos Los racionales Los verdes Son los que Los que Organizan el mundo El verde El verde Mete las ideas Del amarillo En una caja Eso es lo que hace el verde El verde Es el que pone en orden Los horarios El que pone en orden Las ideas De cualquier persona O sea El verde Les voy a decir Por qué me gustan Los verdes A mí mucho Primero porque son Totalmente lo opuesto A mí A mí me atrae Lo opuesto Es gente Muy sensible Parece que no Pero todos los artistas Del mundo Fueron verdes Pero no son Un artista Rojo Que sale Y grita Y ya No Del cantante O no Pero Miguel Ángel Era verde Por eso Pudo tardarse Miles de años Haciendo todas sus obras Pues tienen una paciencia Y son obsesivos Con los detalles Pero además La gente no les gusta Entonces yo sí Lo veo encaramado Pintando la capilla Y se tiene diciendo Ay ya ¿Sí? O sea Nomás pásenme agua Por favor Y un sándwich O sea No me hablen ¿No? O sea Él se podía haber quedado A vivir ahí Pues cuál es el problema Él estaba en su arte Metido Pintando Viviendo Esta experiencia Interna emocional Porque es que El problema es que No la saben sacar ¿No? Entonces Yo creo que por eso Muchos son artistas Porque como no lo saben Hacer con los humanos Los sacan en una piedra ¿No? Bueno Se prepara con anticipación Claro El verde siempre está previendo Dos semanas antes Lo que suceda Siempre ¿No? Organizados Puntuales Sistemáticos Disciplinados Sobre todo Con el tiempo Tendencia No compartir Sus sentimientos No Pues si no te digo Que a veces Uno no sabe Si están sintiendo O no Tiene un cuestionario Preciso Lógico Y detallado ¿Sí? Así es su mente No funcionan De otra forma Entonces Cuando le sales Con locuras De melate Se te quedan Se te quedan Viendo así como A ver Fundamentame esto Por favor ¿No? Muy orientado A los hechos A los detalles A las evidencias Y te dicen No Porque en el año tal Acuérdate Que nos pasó Y dices No es posible Porque además Se acuerdan del año Se acuerdan Cómo ibas vestida No, no, no Apretón de mano Suelto y breve Pues sí Y a veces nervioso Si no les gustamos Los demás ¿No? Los verdes Ahorita podrían irse Solos Y uno se sentaría En cada esquina Y estarían más felices Que nunca en su vida Usa pausas Para pensar Difícil de convencer Claro Por supuesto Porque él lo que piensa Es porque ya lo fundamentó Una vez que él concluye Una cosa A ver Muévelo de ahí Es casi imposible Escritorio organizado E impersonal A nadie le interesa La vida del señor ¿No? Todo lo encaja En su sistema Funcional Muy político Y diplomático Forma de vestir Cuidadosa Y conservadora ¿Por qué? Porque no quieren Que nadie se meta Con ellos ¿Sí me entiendes Cómo en todo Reflejan quiénes son? Si ustedes Aprenden Esto No saben Las ventajas Que van a tener Evita contacto visual Particularmente En una situación hostil Tiende a ser cauteloso Y no expresa sentimientos A través de sus gestos Parece frío Y poco expresivo Puede reír Nerviosamente Cambia de parecer Para evitar conflictos Pero cuando está seguro De lo que dice Puede mencionar Hechos, políticas Reglas y procedimientos E incluso ser autoritario Sí Usa pausas para pensar Tiende a volverse Defensivo Cuando se siente amenazado Necesito Necesito que se visualicen Ustedes A mí no me interesa Dar el taller de color Ahorita Yo ya lo voy a dar Veinte mil veces Necesito que ustedes Se vean En lo que yo estoy hablando Y se ubiquen Porque confundimos Los colores Hay gente que dice Yo soy amarilla Porque tiene mal carácter Y lo más probable Es que sea verde No amarilla El amarillo Entra así El amarillo Te habla así El amarillo Manotea El amarillo Se manifiesta El amarillo No lo puedes dejar de ver El amarillo Es demasiado agresivo En todas sus formas Llega y te saluda Y te dice ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y te saluda Se te saluda así Como para no dejar ¿No? Como para que no sientas Que te está Pero cuestiona Confronta Decide Determina No se queda a escuchar A ver qué opinan los demás Nunca he hecho un paso Para atrás Necesito que visualicen Un amarillo Daniel Hernández Es amarillo Lisa es amarilla Los amarillos son así Se suben y dicen No sé si estén cansados Pero no importa Porque ahorita Y tú te quedas así ¿No? No se paren al baño O sea Son de esos así Y no se paren al baño Porque no me gusta Porque interrumpen Y tú dices Pero pues Y si me estoy atiendo ¿Qué hago? ¿No? No, 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 no Ahora Lo único que no les gusta Es fallar Tú que te crees amarillo ¿Te genera realmente Un conflicto? Porque yo tenía un dado En el que se le caía algo Y ya Ay Es que me choca Que se me caigan las cosas Les digo Pero a la gente A veces se nos caen las cosas Alberto ¿Qué te pasa? No, 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 no ¿No? Ahora ¿Qué lo mueve? El poder El control La fuerza El tener control El ser El papas fritas Eso es lo que lo mueve No lo mueve otra cosa ¿Eres amarillo? ¿Tú que levantaste la mano? ¿De verdad eres amarillo? Si te meto en una organización Tú eres el que me va a traer los resultados Es el que va a presionar a todo el grupo Es el que se va a sentar con todo Y les va a decir A ver, a ver, a ver El grupito ya se armó, ¿no? Bueno, el amarillo soy yo ¿Tú qué color eres? Porque es el que va a empezar ¿Tú qué color eres? ¿A ti qué te dijeron? ¿Estás seguro que eres ese color? Yo no te veo de ese color Ese es el amarillo ¿Tú eres ese amarillo? O sea, necesito que te identifiques Fuerza de ventas En cierre de negocios ¿A quién tenemos en el taller de cierre? A Iván Vélez Que Iván Vélez en el escenario Y a la hora de cerrar Es un amarillo espantoso Es fuertísimo Es agresivísimo Y yo lo veo Cuando está cerrando Yo, mira, yo parece Es que los rojos también somos especialistas En parecer que somos tontos y distraídos Pero no, observamos Yo observo mucho Estoy así Pero estoy observando Y sobre todo que además soy azul Y soy muy esponja Yo estoy sintiendo mucho Yo lo veo a él como disfruta Este es el de los que entra así Pero él sí hasta abre los brazos así Que digo yo, órale ¿No? Una vez estaba dando una asesoría Y yo estaba así Y una de mis socias volteó y me dijo Da miedo este Da miedo Dije, no, no pasa nada ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No? Y hasta se hace así Y dice ¿No? Eso es un amarillo Eso es un amarillo Los rojos Si el rechazo es lo que los aterra Son rojos Si tu reconocimiento por las personas Es lo que los mueve Más que la lana Más que Que te aplaudan Que ya te anda por subirte al escenario Con tu moñote morado en el cuenco Que te compraste los zapatos Para subirte Entonces sí eres roja Si estás más preocupada de los zapatos Y luego ya que te va a tocar subir Dices Ay, ya no sé qué voy a decir Eres roja Si lo que te da miedo De verdad Es que Es que te digan que no Los que se les rompe el corazón Cuando les hablan a sus cuates Y los mandan a la goma Son rojos Los que siempre están preocupados Del que dirán Son rojos Si se llevan bien con las personas Si se relacionan fácil con las personas Si hablan con todo el mundo Si Si tienen esta facilidad Para sentarse Y en cinco minutos Poder estar platicando De la inmortalidad del cangrejo De estar en una cola del banco Y que ya te anda por hablar No Eres rojo Que dices Es que no es posible ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Y entonces empiezas a ver al de al lado A ver si te gusta ese Para hablar con él O el de adelante Pero que no puedes estar Sin abrir la boca Eres rojo ¿Para qué son buenísimos los rojos? Para dar el plan Apertura de negocios Claro Esos te venden Te venden arena en el desierto Los rojos Los rojos son buenos para eso Para Para convencerte de algo ¿Qué quieres que te convenzamos? A ver Pues para eso somos Eso es lo que hacemos bien Para todo lo demás Somos un desastre Pero para convencer Que tal Somos buenísimos ¿Y para organizar una fiesta? No Hombre Pues ese es nuestro mero mole ¿No? Para organizar una reunión Para organizar un grupo Pero somos buenísimos Para eso Pero porque les vendemos la idea No porque seamos líderes ¿Eh? No es como el amarillo Que dice Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto No El rojo lo que hace es ¿No te gustaría que? Na 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 Y sabe que decirte Y sabe que decirte Para convencerte de hacerlo ¿No? Y te ir Y no El rojo te convence De darte un regalo Que no te gustó Y que sí te guste Y te compra además Algo que no te vas a poner nunca Pero no se fija Porque el rojo no se fija En los detalles Si eres todo eso Eres rojo A ver los azules Bravo Los azules No soportas los cambios Eso es lo que más miedo te da Eso es lo que más miedo te da Puedes quedarte En una relación de pareja Años Sin estar muy a disgusto Ni muy a gusto Ni muy Pero bueno Pero estoy bien ¿No? Porque los cambios son muy gruesos O sea Es muy fuerte Para un azul No, imagínate O sea No, no Para cambiar un coche No, no, no No le muevas sus cositas No le muevas sus cositas No, no, no Él En su desorden No es su orden Pero él tiene sus cositas muy No le muevas No le toques No le cambies una fecha tampoco Porque entonces Ya le ves su cara al pobre de Pero ¿Cómo? Es que yo ya Yo ya había quedado De este De Sí, no, 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 no Pobrecitos No, no, no Porque además Lo que lo mueve Es la seguridad El único que quiere Es estar en su caracolito ¿Sí me entiendes? O sea Los azules son así O sea Él mientras esté en su caracolito Pero además Lo curioso Es que el azul A pesar de eso Su fuerza Está en el servicio O sea Si yo lo visualizara Sería un caracolito Que sale y ayuda A todos sus amigos Y luego otra vez Va y se vuelve a meter En su caracolito Y va y se echa Aguas a todos Y luego se vuelve a meter A su corero Pues así son El aporte para la organización Áreas administrativas Y soporte Por supuesto Ellos son muy buenos Para administrar Muy buenos Sin ser lo finos Que son los verdes Para los detalles Pero ellos Son muy esquemáticos También Nada más que estos Son sensibles Y son Introspectivos Y son Tímidos Y son cerrados Entonces Si tú tienes un amigo azul Debe ser tu mejor amigo Porque es el que conoce Toda tu historia Y es el que conoce Todos los detalles Y es además El que se la sopla toda Aunque se la cuentes Tres veces ¿No? O es el que le dices Que tienes un problema Y entonces te dice Déjame pensar ¿Y de verdad Se pone a pensar? Y al otro día Llega y te dice Ya pensé Yo creo que puedes hacer esto Y puedes hacer esto Y te puede dedicar Toda la noche Son muy buenos amigos Ahora Verdes Tú que dijiste Que eras verde Lo que más miedo Te da es el conflicto La confrontación Los problemas Si, si eres verde Y volteé a ver A mi amigo George Que le chocan Esas cosas Pero lo ponen mal ¿Qué lo mueve? Las reglas Y los procedimientos Por supuesto ¿No? Eso es lo que lo mueve A él le gusta Que las cosas estén bien Que las cosas se respeten Si las reglas están claras Se sienten muy tranquilos Si los horarios se cumplen Están muy, muy felices No se juntan mucho a nadie Pero están contentos Internamente Están Se sienten muy bien ¿No? Áreas técnicas Y de calidad Por supuesto Esa gente Tendría que estar En la verificación De calidad De todas las cosas Porque se fijan En todos los detalles Y si no está perfectamente Bien hecho Entonces se revuelcan ¿No? Su fuerza Contratos Y aspectos técnicos Yo siempre he pensado Por ejemplo Que a mí me hubiera encantado Tener un Opla en verde ¿No? Que me recordara Las cosas Que me mandara Todos los papeles Que siempre le dijera Yo Oye ¿Tú sabes dónde? Sí, sí Yo sé dónde está eso Y tú sabes Me dijeron que hay un audio Que tiene Ah, sí, es tal Y me dijeron Que hay un seminario Pero no sé en dónde Ah, yo tengo la dirección ¿No? Porque son como Como un Pues como internet ¿No? Son un almacenamiento De datos Y de información Son una maravilla Los verdes Son una maravilla Y bueno Aquí puse unas fotos De algunos De los premieres Y de nuestro fundador ¿No? Que son amarillo Huevo los tres ¿No? Y Danielito Hernández Se encargaba De confundir A todo el personal Diciendo que es azul celeste Daniel es arrollador O sea Daniel hace dos días Me escribió Y me dijo Es la última vez Que estuvieron en mi seminario Y dije yo ¿No? Porque es así No lo negocia Es así Esto es así Y ya Y me dijo Estoy furioso Conmigo mismo Porque nada más Los amarillos Están furiosos Con ellos mismos Son Tienen esa cualidad ¿No? Competitivo Directo Inquieto Audaz Característica Que acentúa Un espíritu Emprendedor Sí Porque es que Ellos mueven al mundo Ellos mueven al mundo Normalmente están correctos En sus apreciaciones En sus visiones En sus cosas Líder que busca Conseguir resultados Y evitar fallas Sí Así son Pero entonces El problema es Que son intolerantes ¿No? Entonces llegas tú Y te dicen Te dije ¿No? Te dije o no te dije ¿No? ¿Sabes cuántas veces Liz me ha dicho Yo no tengo la culpa De que no puedes hacer Dos cosas al mismo tiempo ¿Sabes cuántas veces Me ha dicho eso? Daniel Hernández Hubo una vez Que ya no me iba a hablar Cuando al principio De nuestra relación Porque no sabía yo Que era rojo Él no sabía Que lo que era hacer rojo Entonces se sentía Absolutamente poco apreciado Y luego Me junté con sus downlines ¿No? Porque sus downlines Me pidieron hablar conmigo Entonces llegó Fíjate La carrera mental Que hizo Dijo Mis downlines Se fueron a quejar de mí Y esta me los va a quitar Entonces llegó Y me dijo Usted vino a Colombia A destruirme Y yo así Espérate Y le dije No ¿De qué estás hablando? No, no, no Así son ¿Por qué crees que Este es el CEO? Él es el que Él es el que lleva todo Él lleva todo Este es el que Este es el que lleva las riendas Este es el que decide todo Los rojos Sociable, optimista Carismático Característica Que acentúa buscando Ser persuasivo Evita el rechazo Ok No se confundan Porque mucha gente Piensa que Iván Vélez Es amarillo Sí, tiene un amarillo Fuerte Pero es rojo Él es rojo Es positivo Es feliz ¿No lo ven? ¿Quién saluda Por amor de Dios? Buenos días Con alegría Ay, por amor de Dios ¿Quién saluda así? Tiene que ser rojo Y le hablas a su buzón Y también Buenos días Con alegría Digo yo Pero son las ocho de la noche ¿De qué estás hablando? Me refiero a todo el día Me refiero a todo el día ¿No? Y dices Son rojos Lisa Lisa no deja la cabeza Porque la trae pegada Siempre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó amiga? ¿Qué pasó amiga? ¿De qué? ¿De qué? ¿De cómo? ¿En dónde? ¿Quién dijo qué? ¿Cómo? Y pelas en los ojos ¿No? Sí No, son súper así Súper expresivos No, no Sí, no, no, no No, no Y son de esos Los rojos que se ríen O sea, cuando veas a alguien Rirse así De ¡Ja! ¡Es rojo! Ningún color se ríe Con ese desenfado Ninguno Yo le conozco Las muelas del juicio A todos estos tres Es que sí Es increíble Es increíble Los azules Ante un ambiente hostil Reaccionan de forma pasiva Huye del conflicto Valora su seguridad Evita conflictos Y enfrentamientos Yo soy más roja que azul Creo O más No sé Ya no sé Pero Me puse ahí Porque sí soy azul Sí soy azul Yo siempre estoy preocupada Por todos ¿No? El azul Acuérdense que es el conciliador Y el que está velando Por todos ¿Por qué Joe Es el fundador favorito? Porque es azul Y siempre lo ves Y llega así ¿No? Y camina Y ¿Cómo está? Se hace para adelante Te da tu manita Te la aprieta Y Con su sonrisa Y una tranquilidad ¿No? Son Así Lentorronones ¿No? Amables Ya tú sabes Y depende de la combinación ¿No? Hay algunos que tienen Las debilidades De un color Las fortalezas ¿No? Los verdes Preciso Orientado hacia las reglas Evita los conflictos Y las situaciones antagónicas Otra vez se los repito ¿Quiénes son verdes? Ay Jorge y Ángel Son los más verdes De toda la organización Y yo pensé Que yo conocía a verdes Cuando conocía a Jorge Pero luego Ángel Bueno Un día que Jorge volteé Me dijo Me está desesperando Dije Ángel Es un extremo Un extremo De verde Tan Tan Fuerte Es que es una cosa ¿No? Y entonces las juntas Pueden ser Eternas A ver Este Me permite Para dejar claras Las cosas Entonces Quedamos en que Y tú así Pero son buenos Para hacer las minutas De las juntas Para eso Muy buenos ¿No? Pero pues estos verdes Y Kenwood Pues por qué creen Que sacó a la empresa Así de los números rojos Pues es un genio De los números ¿Por qué? Porque para eso Son buenísimos Para ver detalles Para ver detalles Para entender Las cosas específicas Chiquitas Las letras chiquitas Que nadie Estos son las que Lo ven Y lo detectan Todo Porque su mente Está orientada A eso Entonces El rojo Y el azul Están orientados A las personas El verde Y el amarillo Están orientados A las tareas ¿Cuál es la ventaja De este negocio Del rojo Y el azul Que están orientados A las personas Y este es un negocio De personas Entonces es una desventaja Para estos dos Desventaja Van a tenerles Que gustar Las personas A ver cómo le hacen Van a tener Que maltratarlas Menos Y ustedes Acercarse más ¿Y cuál es la ventaja De estos dos? Que una vez Que se determinan A ver, quítalos Que una vez Que investigan Y averiguan Los verdes Y se convencen De algo A ver, sácalos Y el problema De estos Es que se pueden Se pueden rendir ¿No? Este por distraído Y porque no es constante Nada Y este porque se asuste Ahora Estos dos dirigen Esto es curioso Porque estos dos En el A risas O a gritos Pero estos son Los que mueven Estos mueven Estos mueven siempre Y estos dos Analizan Son Son más apocados Los dos Más hacia adentro Los dos El azul y el verde Orientados a las tareas Orientados a las personas ¿Sí? El rojo y el azul Orientados a las personas El verde y el amarillo Orientados a las tareas Entonces Si lo vemos El amarillo Y el rojo Los dos dirigen Y estos analizan Pero el problema Es que estos juegan Mucho Y estos trabajan Entonces todo Tiene su ventaja Y su desventaja Por eso tú llegas A la oficina Y ves la pared de Premiers Y hay de todos Los colores Ahora ¿Cuál es el problema? Si juntas a un amarillo Con un azul Que el amarillo Puede hacer pinole Al azul Pinole Y a este Este lo puede volver loco Con su paciencia Y con su tranquilidad Y estos dos También es un Choque Estos son los opuestos Muchachos Abusados Si yo Dios no lo quiera Me hubiera casado Con Jorge Samendi Ah, verdad Hubiéramos durado Como dos semanas Y porque su papá No nos hubiera dejado Divorciarnos antes Nada más No, pues no Me mata ¿No? Él con toda su Organización Y su cosa Y yo O sea, bueno Tú abres un cajón Mío y puede salir Cualquier cosa Puede salir de ahí ¿No? O sea Y el mensaje Que recibe el verde Es ese Que no te importa ¿No? Yo no sé A veces le digo a Luis Cuando me dice Me firmas unos chicos Le digo ¿Qué año? ¿Qué año? Mínate qué año A veces no sé Y olvídate el día El mes No sé el año No, pues es terrible No, es terrible Estas combinaciones Son terroríficas Terroríficas Ahora, aún así Yo creo que hay matrimonios Que funcionan Siempre y cuando Sepas ¿No? Qué esperar del otro ¿No? Estas son las preguntas Que normalmente Hace un amarillo El amarillo Quiere saber qué ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es este negocio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué me estoy haciendo responsable? ¿De qué va esto? Eso es lo que a un amarillo Le interesa saber Aprendanse esto Porque eso es lo que Si ustedes reciben Un prospecto Así lo único Que le interesa No le interesa ¿Con quién? No le interesa ¿Quién? No le interesa ¿Quién es Joe Morton? Cállate la boca No le hables De quién es No le interesa ¿Cuántas personas Se han salvado Con el mangostán? No les interesa Eso le interesa Al rojo El rojo El rojo no sabe Ni a qué llegó El rojo vino Por mi totero El rojo vino Por solidario El rojo vino Por distraído El rojo vino Porque bueno Pues no tengo nada que hacer Entonces cuando le cuentas El negocio El rojo lo que quiere saber Es quién descubrió la fruta Y cómo es A él le interesan las personas Vamos a ganar un chorro de dinero ¿Cuánto? Un chorro Eso ya es suficiente para él No necesita números No necesita estadísticas Tú le dices Hay más de 10 personas Que han dicho Que no existe una fruta Que se aparezca el mangostán Y él ya aparece Y eso ya es No sabes Las miles de personas Háblale de personas No le hables de otra cosa Dale nombres No le hables de otra cosa No le interesan los números No le interesan los hechos El azul quiere entender Cómo Esa es la cuestión del azul Al azul Un radio se descompone Y le gusta abrirlo Le gusta entender Por qué funcionó Son los que se agachan Y están viendo Y observando todo Al azul le gusta entender Cómo funcionan las cosas A ese le tienes que explicar Los ciclos de Yuvar Le tienes que explicar Por qué se hace automático Cómo funciona Lo difícil que es Cuando si no tú Tienes que invitar a todos A eso le interesa El cómo Cómo va a funcionar esto Cómo voy yo a funcionar aquí Cómo me vas a ayudar Cómo vamos a cambiar el mundo Eso es lo único Que le interesa al azul El azul quiere ayudar El azul quiere servir El azul quiere cambiar el mundo El azul es lo que quiere Si tú le dices Cómo Ya te lo echaste La bolsa Y el verde Necesita entender Por qué Por qué está ahí Por qué dices Que esto funciona Por qué Por qué esta industria Por qué no lo vendieron De otra forma Por qué no lo exhiben O sea Por qué no lo puedo Yo publicitar Y por qué pagan Con depósito Ya hay forma De que yo averigüe Si esto puede ser real Dónde están las estadísticas Que dicen que O dónde está A ver dónde está Quiénes son los dueños O dónde Pero lo que quieres saber Es por qué está él ahí Por qué lo invitaste a él Si no Él no entiende Qué está haciendo ahí Él no entiende Qué está haciendo ahí Tú le tienes que decir Te invité Porque quiero que ganes dinero Necesitas esclarecerle Eso en su cabeza Es lo primero Que necesitas decirle al verde Necesito Que vengas a ver esto Porque quiero que ganes dinero Y cuando entre Esto es un negocio Por eso te invité Porque yo sé tus capacidades Por eso te invité a ti Eso es lo que necesitas saber Eso ya es un poco más chistoso ¿No? Aquí estamos hablando de Que si fueran coches ¿No? Pues el papasotototote Sería el amarillo Mercedes Benz ¿No? Que nada más viene así Faroleando Claro Y marcando territorio Y diciendo Yo soy el Mercedes Benz A mí no No me vengas Con otro cochecito Por favor El convertible Claro Ese es el rojo ¿Cómo te imaginas? Los amarillos Yo sí los veo Comprándose un Mercedes ¿Quién se compra el rojo convertible? Además Pues los rojos No Para traer el estéreo A todo lo que da ¿No? ¿Qué coche se compra Un azul? Un coche cómodo Para toda la familia Para que todos Se sientan a gusto Para que todos Estén bien Y por si alguna vez Tenemos al niño Al sobrino Que no veo más que dos veces Al año Pero bueno No importa En este asiento Va a caber mejor Su sillita Y además Aquí si alguna vez Viajamos Para las maletas La cajuela está muy bien Él siempre está Pensando en los demás El verde Que va a comprar Ese va a analizar Todos los planes De financiamiento Cuánto cuestan los coches Cuánto cuestan Los servicios De los coches Liz Liz siempre me dice Yo no cambio Mi tallita Por nada Porque además Son los servicios Más baratos De todas las listas Y yo de ¿Por qué sabe eso? ¿No? O sea Tú compras un coche Porque te gusta La neta ¿No? El amarillo Es ándale 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 Dale 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 Ese es el amarillo Así eres tú Con tus downlines Entonces sí eres amarillo Si eres rojo No te preocupes Ahorita llegamos Ahorita llegamos Siempre empieza Cinco minutitos Tardín No te apures El azul Pues está feliz ¿No? El azul está feliz Y cuando llegas A Operations Mile Y a la comida Y los No Pues ya Ya entró ¿No? Ese es lo que quieres Uno para todos Y todos para uno Es lo que le gusta Son los equipos Y ahorita deben estar Muy contentos Todos los azules Y el verde Siempre ¿Estás seguro? ¿Sí estás segura De eso? ¿Tú crees que esto sí? ¿Tú crees que sea Lo que convenga? ¿Sí? ¿Pensaste bien Este El Porque fíjate Yo estaba pensando Que sí ¿No? El verde El verde Siempre está Cuestionando Y siempre está dudando Aunque esos son Los animales ¿No? Que podrían ser El Doberman ¿No? El amarillo El De estos chiquitos Que nomás brincan Y mueven la colita ¿No? El rojo El gato Pues el azul Los gatos Los gatos Siempre están en su rinconcito No se meten con nadie A menos que tú Te metas con ellos ¿No? Y el verde Es el pececito Que está así Y revisa todo Y vuelve a recorrer La pecera Y sube Para abajo Y otra vez Sí No, no, no Es que yo así Los visualizo Así Los visualizo En Estados Unidos En Estados Unidos La división Es diferente En Estados Unidos A los amarillos Les pusieron rojo O sea Si tú hablas Con un gringo Y le dices Yo soy amarillo Eres rojo allá Y si eres El delfín Que es el que ¿No? Es el sonrientito Pues es el rojo El verde Sí es el verde En los dos Y el amarillo Es el azul Es el opuesto Imagínate la confusión La filosofía del amarillo Lo quiero pa' ayer Papacito ¿No? La filosofía del rojo Pues ¿Dónde está el Reven? ¿No? ¿Con quién vamos A Acapulco? Unido Lo lograremos Dice el azul Y el verde dice Tranquís, tranquís Con cuidado Con cuidado Con cuidado Siempre Si vas a jugar Al tiro al blanco ¿Cómo le haces? El amarillo En lugar de Apunten listos ¿Fuego? El amarillo dice ¡Listos fuego! Ya luego apunten Fuego A matar Sin piedad Antes de rectificar nada Los rojos están ¡Listos! 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 El azul ¿Cómo está? ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿Están todos listos? ¿Ya están todos listos? ¿Ya estamos listos todos? Bueno, vamos a tirar Y el verde está ¿Listos? Apunten A ver, no, espérate ¿Apúntenos otra vez? A ver, apunten No, muévale tantito A ver, apunten A ver, a ver Ocha Entonces Repasando El patrón El patrón de pensamiento El qué La necesidad básica Control Del amarillo El identificador Dominio Son los que quieren dominar En el rojo Patrón de pensamiento ¿Quiénes? Necesidad básica Reconocimiento Identificador Interacción Al rojo le gusta interactuar Al amarillo le gusta dominar Al azul ¿Por qué? Su patrón de pensamiento Su necesidad básica El aprecio Su identificador El servicio Solo están sirviendo Normalmente a todos los demás El verde ¿Cómo? Su patrón de pensamiento Su necesidad básica Las respuestas Y su identificador La corrección Ellos están corrigiendo Y perfeccionando Todo constantemente Hay muchos libros Y si usted vete a internet Las divisiones son distintas Hay una división Que le llaman El driver El supporter El thinker Y el motivator Que es el El driver es como el que va manejando Y impactando a todos ¿No? El que es Apoya El apoyador Que obviamente es el azul Este es el amarillo El que piensa Y piensa Y piensa Y piensa Y sigue pensando Que es el verde Y el que motiva A todos los demás Que es el rojo Hay otra división Hay otra división También Que es el disc Y hay un libro Que se llama disc Que el D es de dominante El I es de una persona Que influencia a los demás Que tiene influencia Que convence El S es de estabilidad Y el C es de compliance Que compliance Es procedimientos Que se sigan las reglas Como Dios manda ¿No? Que es el verde Por supuesto Entonces chavos Nosotros le decidimos Poner colores Porque es menos feo Que si te digo C O que si te digo dominante O que si te digo colérico O que si te digo driver Pues no Mejor te digo amarillo Que nadie tiene nada Contra el color amarillo ¿Estás de acuerdo? O sea De las divisiones Que había Se pensó poner color Porque es el que menos ofende ¿Sí me entienden? El rojo Pues en muchos libros Se le llama El expresivo El motivador El sanguíneo El influyente El I Yo digo que está mejor rojo ¿No? Como que lo sientes menos personal Necesito chavos El azul es el S El flemático El relater Y el supporter Si lo buscan en internet Así está El verde es el de reglas Y procedimientos El melancólico El analítico El que piensa Ahora Para acabar con esto Necesito que entiendan Que en una situación Es muy fácil Identificar un color Si vamos a organizar Una fiesta El amarillo Es el que organiza La fiesta ¿Sí me entienden? Es el que dice Vamos a reunirnos todos Dentro de ocho días ¿Por qué? Porque a él le parece bien Que dentro de ocho días Está bien El rojo ¿Qué va a hacer? Es decir Yo traigo las botanas Y yo traigo los vasitos Y el tonto amarillo Le va a confiar Y a la hora de la hora Va a llegar el rojo Tarde a la fiesta Y va a decir ¡Los vasitos! El azul Es el que va a salir Corriendo por los vasitos Pero es el que se va a dar cuenta Que faltan los vasitos Antes de que llegue el rojo Y es el que va a decir Al rojo normalmente Se le olvidan los vasitos Y el verde Sin Sin Hablar mucho la boca Va a decir Si yo ni quería venir aquí ¿Cómo te explico? Ahora ¿Qué pasa si alguien Ahorita 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 Aquí Saliendo de aquí Se cae Y se fractura Y tiene una fractura Expuesta ¿Qué va a pasar? A ver colores ¿Qué va a pasar? Porque esto va a pasar Les voy a decir ¿Qué va a pasar? El rojo va a empezar a ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Les está saliendo mucha sangre! ¡Les está saliendo mucha sangre! Eso es lo único que sabe hacer el rojo En un momento así Lo único que sabe hacer el rojo ¿Qué va a hacer? El verde El verde no se va a acercar Pero si tiene alguien al lado O él solito Él mismo va a decir Y esas fracturas expuestas Ya no cierran Lo más probable Es que se infecte Porque además Ahorita con lo que No No Este ya se amoló No va a poder volver a correr ¿Qué? Está gordito Yo creo que tampoco corría tanto ¿No? Absolutamente impersonal El azul va a estarle recogiendo la cabeza Y va a decir No te pasa nada No va a pasar nada Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tú tranquiliza Tú respira No veas No voltees No tiene importancia Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y el amarillo va a decir ¡Tú! ¡Márete! ¡Háblale una ambulancia! ¡Tú! ¡Córrele! Ponle acá Tú sosténle allá Tú límpiala Y tú ¿Qué harías tú mi amor? Necesito que te ubiques Necesito que se ubiquen Porque se me confunden de color Y necesito que tengan su color muy claro Existen Tres canales Son tres canales de comunicación El auditivo El visual Y el kinestésico ¿Sale? Ok A ver Vamos a hacer una cosa Para que no se tarden en apuntar absolutamente nada Necesito que Hagan del 1 al 18 Porque son 18 preguntas las primeras Estoy casi segura que son 18 Casi segura Van a poner A, B o C Ok Si pudiera gastar 100 mil pesos En uno de los artículos siguientes ¿Cuál elegiría? A Un colchón nuevo B Un estereo nuevo C Un televisor nuevo A, B o C Pregunta 2 ¿Qué preferiría hacer? A Quedarme en casa y comer comida casera B Ir a un concierto C Ir al cine ¿Qué preferirías hacer? A Quedarte en casa y comer comida casera B Ir a un concierto C Ir al cine Pregunta 3 Si en lugar de vacaciones Realizar alguna de las siguientes actividades ¿Cuál elegiría? A Ir a una conferencia B Hacer un paseo por los alrededores C Descansar Y no ir a ninguna parte Si en lugar de vacaciones Realizar alguna de las siguientes actividades ¿Cuál elegiría? A Ir a una conferencia B Hacer un paseo por los alrededores C Descansar Y no ir a ninguna parte 4 ¿Cuál de estos ambientes le gusta más? A Uno con una vista panorámica espléndida B Uno en el que sienta la brisa del océano C Uno en un lugar tranquilo A Uno con una vista panorámica espléndida B Uno en el que sienta la brisa del océano C Uno en un lugar tranquilo Pregunta 5 ¿A qué acontecimiento preferiría asistir? ¿A una boda? A A A una exposición de pintura B A una reunión social C A ver si son tan A B A una boda B una exposición de pintura C una reunión social Sexta pregunta ¿Cómo se considera usted? A Atlético B Intelectual C Humanitario ¿Cómo prefiere mantenerse en contacto? A A Por mail B Por teléfono C Comiendo juntos Ocho ¿Cómo prefiere pasar el tiempo libre? A Conversando B Acariciándose C Mirando algo juntos Si no encuentra las llaves ¿Qué hace? ¿Las busca mirando por todas partes? ¿Sacude los bolsillos o la cartera para oír el ruido? ¿O busca al tacto? Pregunta 10 Si tuviera que quedarse en una isla desierta ¿Qué es lo que preferiría llevar? ¿Algunos libros buenos? Un radio portátil O su bolsa de dormir Número 11 ¿Cómo es su forma de vestir? Impecable A Informal B Muy informal C 12 ¿Cómo prefiere estar en cuanto a la moda? ¿Cómo se usa? ¿Muy elegante? ¿O cómodo? 13 Si tuviera todo el dinero necesario ¿Qué haría? ¿Comprar una hermosa casa y quedarse ahí? ¿Viajar? ¿Conocer el mundo? ¿O introducirse al mundo social? Si tuvieras todo el dinero del mundo ¿Qué harías? ¿Comprar una hermosa casa y quedarte ahí? ¿Viajar y conocer el mundo? ¿O introducirte al mundo social? 14 Si pudieras elegir ¿Qué preferirías ser? ¿Un gran médico? ¿Un gran músico? ¿O un gran pintor? 15 ¿Qué es lo más sexy para usted? ¿La iluminación tenue? ¿El perfume? ¿O cierto tipo de música? ¿La el movimiento del mundoón? Si respondiste en la 1 C Eres visual D Eres auditivo A Eres kinestésico Si respondiste en la 2 C Eres visual B Eres auditivo A Eres kinestésico En la 3 D Eres visual A Eres auditivo C Eres kinestésico En la 4 A Eres visual C Eres auditivo B Eres kinestésico En la cinco, B, eres visual, C, eres auditivo, A, eres kinestésico La seis, A, eres visual, B, eres auditivo, C, eres kinestésico Respuesta siete, A, eres visual, B, eres auditivo, C, eres kinestésico Respuesta ocho, C, eres visual, B, eres auditivo, A eres kinestésico. Respuesta 9. A, eres visual. B, eres auditivo. C, eres kinestésico. Respuesta 10. A, eres visual. B, eres auditivo. C, eres kinestésico. La respuesta 11. A, eres visual. B, eres auditivo. C, eres kinestésico. Respuesta 12. A, eres visual. B, eres auditivo. C, eres Ahora, suma cuántas respuestas tuviste visuales, sensoriales, auditivas, etc. Hay otro test. A ver, de la 1 a la 20 y escuchen. No traten de leer porque nada más se van a confundir más. Nada más escúchenme. Preferiría hacer este ejercicio la primera pregunta. A por escrito, B oralmente, C realizando tareas. Pregunta 2. Me gustaría que me regalaran algo que fuera A bonito, B sonoro, C útil. Pregunta 3. Lo que me cuesta menos recordar de las personas es A la fisonomía, B la voz, C los gestos. Lo que me cuesta menos recordar de las personas, o sea, lo que más se te olvida es la cara, la voz o los gestos. Lo que más me acuerdo es de la cara, de la voz o de los gestos que hace. ¿Cómo aprendes más fácilmente? Leyendo, escuchando o haciendo. Pregunta 5. Actividades que más me motivan. A. Fotografía y pintura. B. Música y charlas. C. Escultura y danza. A. Fotografía y pintura. B. Música y charlas. C. Escultura y danza. La mayoría de las veces prefiero A. Observar. B. Oír. C. Hacer. ¿Qué prefieres hacer? Observar, oír o hacer. Al pensar en una película, recuerdo A. Escenas. B. Diálogos. E. C. Sensaciones. En vacaciones, lo que más me gusta es A. Conocer nuevos lugares. B. Descansar. C. Participar en actividades. Pregunta 9. Lo que más valoro en las personas es A. La apariencia. B. Lo que dicen. C. Lo que hacen. Me doy cuenta de que le gusto a alguien A. Por la manera en que me mira. B. Por la manera en que me habla. C. Por sus actitudes. Me doy cuenta de que le gusto a alguien por la manera que me mira, por la manera que me habla o por sus actitudes. 11. Mi automóvil preferido tiene que ser, sobre todo, bonito. A. Silencioso. B. O cómodo. C. ¿Qué prefieres? Tu coche bonito, silencioso o cómodo. 12. Cuando voy a comprar algo, procuro A. Observar bien el producto. B. Escuchar al vendedor. C. Probarlo. 13. Tomo decisiones básicamente según lo que veo, lo que oigo o lo que siento. 14. ¿En base a qué tomas decisiones? A lo que ves, a lo que escuchas o a lo que sientes. En exceso, lo que más me molesta es la luz, el ruido o las aglomeraciones. ¿Qué es lo que más te molesta? La luz, el ruido o las aglomeraciones. Lo que más me gusta en un restaurante es el ambiente, la conversación o la comida. 16. ¿En un espectáculo valoro más la iluminación, la música o la interpretación? La iluminación, la música o la interpretación. 17. ¿Mientras espero a alguien, observo el ambiente, escucho las conversaciones, me pongo a andar moviendo las manos? 18. Me entusiasma que A. Me muestren cosas, B. Me hablen, C. Me inviten a participar. 19. Cuando consuelo a alguien, procuro A. Señalarle un camino, B. Darle palabras de ánimo, C. Abrazarlo. 20. Lo que más me gusta es A. Ir al cine, B. Asistir a una conferencia, C. Practicar deportes. Suma las veces que has marcado cada letra y multiplica el resultado por 5 de este test, de las últimas 20. Suma las veces que has marcado cada letra. O sea, si marcaste 10 veces la letra A o 4 veces la letra A, lo vas a multiplicar por 5 y vas a obtener los porcentajes. Entre más A tengas, eres auditivo. No eres visual, perdón. Entre más Bs, eres auditivo. Entre más Cs, eres kinestésico. Entre más As, eres visual. Entre más Bs, eres auditivo. Entre más Cs, eres kinestésico. Yo soy roja azul y soy kinestésica visual. Elisa de Salinas, verde-amarilla, aunque usted no lo crea. Esta es más verde que amarilla. Te digo que el amarillo luego es muy escandaloso, pero es más verde que amarilla. Es perseverante. Ah, es visual auditiva. A ella sí no le digas nada porque sí se va a acordar. Es perseverante, es organizada, consigue lo que quiere, quiere a la gente, sabe escucharla. Jorge Arzamendi. Color verde, musgo. Canal auditivo. Organizado, perseverante, justo, confiable y leal. La señorita Tirce Rodríguez. Esta tiene un amarillo bien canijo, que no saca más que de vez en cuando, pero es muy necesario en la organización. Eres más verde también. Kinestésica visual. Kinestésica visual. Así que ella también tiene lo que quiera, se le va a olvidar. Organizada, disciplinada, empática, determinada y confiada. Raúl Villegas. Rojo azul. Es visual kinestésico también. Siempre llega y se reporta, te toquetea, siempre. Visionario enfocado, veo oportunidades, soñador, congruente. Ana Laura Mondragón. Si los rojos trae su porra, ya se llama. Es azul roja. Sí, claro que es más azul. Claro que es más azul. Pero por eso empatiza también. Kinestésica. Sí, por supuesto, es la masa, besucona y apapachadora. Amigable, le gusta ayudar, empática, perseverante, paciente. Sí, por supuesto. Gracias, Barca. Roja con roja. Eres kinestésica, ¿verdad, amigo Chis? Alegre, optimista, empática, sociable, le gusta ayudar a las personas. Lisa Cortés. Visual kinestésica también. Alegre, creativa, sociable, empática, perseverante. Roja con rojas. Así no le veo otro. El compañero es verde. Guarden un poquito de compostura. Y es verde, amarillo, además. Visual, sí, por supuesto. Inteligente, líder, perseverante, estructurado, empático. Enrique Flores. Amarillo con rojo. Eres más rojo que amarillo. Auditivo. Sí, por supuesto. Líder, emprendedor, elocuente, estudioso, perseverante. Auditivo. Necesitan identificar su canal. Todos ustedes. Entonces, nos vemos ahí. Ok. Good night. ¡Bravo! ¡Bravo! Todos los derechos reservados y UBARE. Prohibida su reproducción.